Pues ya estamos aquí, de vuelta, tras la publicidad, tras esos consejos interesantes que siempre les ofrecemos y saludando ya a quienes me acompañan esta noche en esta mesa para ofrecernos su opinión. Y volvemos a saludar en este año 2019 a Jesús Pellegrin. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias. Has vuelto. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Es un placer estar con vosotros. Se ve que la experiencia no fue tan mala, ¿no? Pues no. La verdad que fue divertido y, bueno, esperamos volver a repetirlo. Bueno, bueno, pues nada, me alegro que estés aquí. También nos acompaña esta noche Leoncio Collado. ¿Qué tal, Leoncio? Buenas noches. Muy bien, bien hallado. Buenas noches y encantado de estar. en el vértice otra vez. Bueno, tú que tan relacionado has estado con el mundo del turismo. Esta misma mañana se ha inaugurado Fitur. Toca. Toca, ¿eh? Hablaremos de Fitur y de turismo, por supuesto que sí. Y también esta noche nos acompaña Ana Blaya. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues con ganas de ver cómo se desarrolla Fitur y que se traigan muchos visitantes para esta Lorca. Que promocionen bien y que lo hagan. Eso está bien. Muy bien. Eso es lo que hace falta, que venga mucha gente a Lorca a disfrutar de nuestras cosas. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Queréis que empecemos por ahí? Empezamos por turismo. Empezamos hablando de turismo porque podemos enlazar un poco todo. Es verdad que se ha inaugurado Fitur esta mañana. Hemos inaugurado hace cuatro días el aeropuerto de Corvera. Aeropuerto que ahora hay polémica con su nombre, que ahí también podíamos adentrarnos en, bueno, pues tratar de averiguar. A ver qué es lo que pasa con el nombre de Juan de la Cierva. Cuando parece ser que estaba claro, bueno, pues ha saltado alguien con la memoria histórica diciendo que este señor ayudó al golpe de estado, que se dio y que no veían conveniente que llevase su nombre el aeropuerto, etc. Es decir, todo así como muy de polémica. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde queréis empezar? ¿Por la polémica del aeropuerto? Si queréis empiezo por ahí porque cuando Einstein, que era un genio, hace sus investigaciones, no pensó que iban a hacer la bomba atómica. Pues pienso que Juan de la Cierva, que inventó ese autogiro que hace que se puedan extinguir incendios, que se pueda viajar de esa forma con lo que conocemos como helicópteros. Pues me parece que avanzó mucho en la aviación, no solo para esta región, sino para el mundo, y que me parece que internacionalmente sí sería un nombre. No es cuestión de la memoria histórica, sino que no perdamos la perspectiva histórica. Es decir, esa persona hizo un avance en lo que era lo que supuso la conquista del cielo. Y que además, Ana, parece ser que no está demostrado en absoluto que interviniese o que participase. No interviene, él hace un elemento que el prototipo luego lo usan. Un iluminado va y dice, tú tienes esto, y pues yo te lo dejo y tú lo usas para eso. Vamos a ver, si yo te presto mi pañuelo y de pronto ahoga a una persona, el pañuelo era para el pañuelo. No lo sé, yo lo veo así, además no está demostrado en los datos que hemos podido manejar, que efectivamente, al parecer entre los bandos, pues se usa y uno no coge el prototipo y otro sí. Que este hombre se lo dio más a un bando que a otro, yo pienso que no tiene sentido. Yo creo que hasta llegó a vender aviones a la Segunda República. ¿Vendió los aviones? Vendió sus aviones en la Segunda República y creo que le dedicaron a alguna calle también. Pero que en cualquier caso... Y hasta un sello. El mérito de la Cierva fue su invención, digamos. O sea, que digamos que hasta ahí podíamos quedarnos, simplemente. Oye, fue el inventor del autogiro que es el preámbulo del helicóptero, efectivamente, de lo que ahora es el helicóptero. No sé, en fin. Yo qué sé, a ver, Leóncio, ¿qué opinas al respecto? Yo, vamos a ver, yo, Juan de la Cierva, no entiendo la polémica. Bien, ¿eh? Yo creo que si hay un nombre de un murciano, que está en los libros, como decimos en los pueblos, ¿no? En las enciclopedias, en los libros de aeronáutica. Y que además, importante, con un descubrimiento. Un descubrimiento que ha propiciado el desarrollo de una herramienta aeronáutica, como es el autogiro, los helicópteros y toda esta tecnología, que es de extensión universal. A mí me parece que sería justo que el murciano de mayor proyección, en ese campo, además, inventor y tan famoso, pues pudiera llevar el nombre el aeropuerto de Murciano. Sería ningún desatino y no heriríamos a nadie. Yo creo que sería una muy buena decisión. Y que alguien debe de recapacitar, porque al principio se dicen las cosas de tal manera, lo que hay que hacer es que insistir. Yo creo que es una buena idea. Debe haber consenso en eso, porque el aeropuerto no debe nacer mal, ya que hemos tenido tanto problema para sacar adelante. Tanto retraso, ¿verdad? Tanto retraso. Luego el tema de costes, de inversiones, de tal, la ubicación, que no todo el mundo está de acuerdo con la ubicación. Porque, bueno, pues está el triángulo de aeropuerto. Está Alicante, está San Javier, ahora Corvera, está tal, Alcantarilla. Yo a mí me hubiese gustado mucho más la ubicación Alcantarilla-Alama, por ejemplo, ¿no? Así que diría por él, al principio... Eso hubiese sido algo fantástico, ¿no? Pero bueno, para lo demás, lo de Juan de la Cierva, buena idea. Yo creo que lo que hay que hacer es quitarle fuego y quitarle tensión y violencia a la descalificación, hablar serenamente, mirar que el currículum de Juan de la Cierva es espectacular. Y que es un nombre que lo conoce todo el mundo, ¿no? En Murcia hay muy pocos murcianos de proyección universal. Estamos hablando de Narciso Yepe, el orquino. Estamos hablando de Juan de la Cierva. Estamos hablando de Peral. Exacto. Exacto, Peral. Y poco más, ¿entiendes? Yo creo que es una buena idea el proyectar nuestro nombre, porque claro, ya el nombre del aeropuerto aparece en todos los paneles de todo el mundo. Y aparece en todas las agencias de viaje, en todos los aeropuertos y tal. Lorka, digo Murcia, perdón, es que tengo tendencia yo, que haya un aerodromo. Siempre he soñado también con un aeropuerto, ¿no? Pero un aerodromo de estos para unos grandes transportes de no excesiva intensidad entre Almería y Lorca, ¿no? Entre Huercan y Lorca hay un territorio ahí también, ¿no? Y sin duda. Pero Juan de la Cierva, buena idea. Yo pediría a la gente implicada, a los compañeros y gente del Ministerio de Fomento y de AINA y de todos estos sitios que mediten que hay un murciano que está en los libros y que no todo el mundo salta. Con eso no vamos a quedar. Y salta, está en los libros, que es un inventor y que no inventó cualquier cosa, que no es broma. ¿Entiendes? Que está ahí para siempre, ¿no? Y también motivo quizá para la apertura de un museo en su nombre. Porque un insigne ingeniero como este, pues yo creo que puede ser también un atractivo para atraer atracción turística, es que su nombre desfigure en todas las guías y en todos los agentes del turismo. Ya debería tenerlo. Ahora que dices lo del museo, si yo no estoy mal informado, en el aeropuerto de San Javier, parece ser que hay, digamos, que una de las contraprestaciones que se le conceden al de San Javier es la de un museo. No sé ya si con la figura de Juan de la Cierva o todo lo que es la historia de la aeronáutica en la región de Murcia. Supongo que será más enfocado a eso y también incluso a lo mejor es de San Javier con el 75 aniversario de la escuela y supongo que será más plural. Una de las cosas es para dotar ese espacio que se queda, el espacio que ellos tenían como estación civil, será para dotarlo de algún tipo de contenido que sea visitable, porque no sería mala idea y desde luego la idea de que a don Jesús estaría muy bien, en el sentido de que luego decimos que efectivamente, Isaac Peral tiene en su cartagena ahí puesto el submarinico cuando vamos todos, Juan de la Cierva tiene, es decir, que son ejemplos de personas que han estado en la historia aportando y no está de más que eso lo vayan viendo las generaciones futuras. Y luego hace justicia también porque si se demuestra que con los datos históricos no tuvo participación en esa situación bélica, porque de hecho parece ser que murió antes de ver. Él muere antes, es que lo que se le achaca es la venta en el inicio. Pues porque se le achaca eso. Que se estudie bien y porque se va a sancionar eso. Bueno, al aeropuerto a lo mejor estamos extendiéndonos demasiado. La connotación turística, el buque insignia de Murcia, aparte de otras cosas, es el mar menor. Todo el turismo extranjero que viene ahora mismo. Es lo que conocen de Murcia, está claro. Los ingleses, que es el 43 y pico por ciento de lo que llega al aeropuerto de Murcia, al San Javier hasta ahora y ahora llegar a Corvera, son ingleses en su inmensa mayoría. El ligar el nombre, Juan de la Cierva, mar menor o Murcia, Juan de la Cierva, mar menor. Pero que llevar también lo de mar menor como la connotación turística del aeropuerto. Porque ya incluso hay extranjeros que dicen, bueno, ahora vamos a aterrizar más al interior y tal. No, 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 oiga, usted sigue aterrizando en el mar menor. Esto es un tema que no es baladí. Pues a lo mejor efectivamente se debería tomar nota de esa idea. Cuando estás en Edimburgo, o cuando estás en Berlín, o cuando estás en Frankfurt y tal, es muy importante los millones de miradas que miran los paneles, se ven aeropuertos y tal. Y dicen, mar menor, ah, Murcia, mar menor, Juan de la Cierva. Juan de la Cierva es un nombre conocido internacionalmente y mar menor también. Muy bien, pues ahí queda aportado ese dato y esa idea. Pero bueno, seguimos hablando de turismo. Evidentemente, en Fitur se presenta el buque insignia una vez más, que es nuestra Semana Santa. Pero este año también tenemos la novedad de las juderías. Estamos pendientes de ser calificados como una de las ciudades incluidas en esa red de juderías. Que tal y como hablábamos con el alcalde hace un momento, pues puede ser un hito importante. Y un número importante de turistas, además con unas características muy especiales, ¿no, Leoncio? Sin duda. Ya lo hemos hablado en alguna otra tertulia. La judería, la judería es lo que llamamos en el mundo del turismo, es un gancho. La judería como el bordado lorquino, ¿no? Como la Semana Santa de Lorca, ¿no? Hay determinadas cosas que en turismo son los ganchos que es lo que hace tirar de grandes corrientes de turismo. No solo entre el potencial turismo que decimos siempre israelí, judío, americano y tal, de alto poder adquisitivo. No, no. Una judería que además singular, como pocas en el mundo, no mancillada o no vulnerada, después por las culturas cristianas y tal, salvando con respeto a la cultura cristiana, es que está prácticamente casi intacta de cómo la abandonaron en su momento los que profesaban la religión y los que vivían. Porque no solo el valor está en la sinagoga, la judería. Ahí hay un pueblo, ahí está el resto de un pueblo judío. Y dentro de lo que es la fortaleza, además, de la muralla del castillo. Y que no ha culminado su excavación arqueológica. Es que ahí está la joya de la corona del castillo, está ahí. Entonces, bueno, es una oportunidad. Ahora que llega Fitur, ¿no? Pues en Fitur hay que reventarse a promocionar. Yo me imagino que habrá preparado la oficina de turismo y el equipo de turismo, que son muy competentes, habrán preparado un amplio programa de promoción dentro de lo que es Fitur, porque en Fitur hay muchas oportunidades. Como hablaba hace unos minutos, hay que hacer un Pre-Fitur, un Durante el Fitur, y después toda una campaña de mantenimiento. Y hay un abanico de elementos de potencial promocionalidad del Orca y de la cultura judía, la sinagoga y el pueblo judío, enormes ahora lo que se abre. Más opiniones turísticas. Hombre, sabiendo que se ha inaugurado el aeropuerto y el potencial que va a dar a toda la región a nivel de atracción turística, pues hay una nueva arma, a pesar de que también hay críticas del motivo de por qué se abre un aeropuerto cuando tiene uno al lado. Pero bueno, es una herramienta más que llevábamos tantísimos años esperando y que va a elevar las cifras de turistas, pues, enormemente. Porque, de hecho, parece ser que este año han venido cerca de 1.600.000, por ahí, a la región, no, al aeropuerto, a través del avión, sí. Al aeropuerto. Al aeropuerto. Y se espera que supere los 2 millones ya a partir de este año. Por lo tanto, estamos hablando de que si se aprovecha Fitur para abrir nuevas aerolíneas, incluso israelíes, no depende tanto del turismo anglosajón, que quizás se vea afectada por la situación del famoso Bresi, pues quizás se pueden abrir ahí canales, nuevas ventas y traer muchísima riqueza a toda la zona. Y ya no solo el turismo de Cartagena de los barcos, de los cruceros, sino que vengan exclusivamente en avión a Corbera y se dirigen a Lorca a ver la judería. Por lo tanto, seamos nosotros el reclamo de todas esas miles de personas. Eso es. Es muy interesante. ¿Han algo que apuntar al respecto? Fitur, como, a ver, es una feria, en una feria de muestras, en realidad muestras todo lo que tiene y en un momento dado, en un momento dado, es nuestro buco de insignia, que es la Semana Santa, ahora mismo esa vitola más que tiene Lorca, es decir, nuestras juderías. Digo nuestras juderías porque para mí el entorno de la sinagoga, lo que se está excavando abajo, la ermita de San Clemente, cómo se hizo ahí esas tres culturas en un momento dado, estar porque estuvieron en la misma zona, eso engancha no solo a un turista determinado, engancha al turista patrimonial, engancha para colmo, os recordamos que aunque yo odie el sol tremendamente, tenemos ese clima que el de Edimburgo está deseando llegar aquí a ponerse con una gamba, pues se puede poner allí la criatura en plena judería con una gamba, es decir, que no hace falta que se ponga al lado del mar menos, es decir, vender un poquito y salir, que yo tengo claro que los técnicos de turismo lo habrán hecho, lo habrán currado y se habrán buscado su promoción, es decir, el que se vea que tenemos esa infraestructura que puede venir, ese enganche más que tiene usted la oportunidad, qué pasaba si estamos hablando todo, es que por qué un aeropuerto al lado, no, es que os recuerdo que era un aeropuerto militar que solamente se podían hacer dos vuelos al día, si tú ahora mismo puedes traer cinco o seis, porque ya no tienes cerrado lo que es la banda militar, pues multiplica a los que te han venido con los vuelos cerrados, entre el de Alicante y tal, que puedan venir, es decir, situarnos en el mapa, y para eso es muy importante, que no solo la ciudad nuestra sea accesible y las joyicas que tenemos, sino que pueda ser agradable el viaje aquí y la permanencia, me gusta mucho el eslogan este de que nunca lo digo bien, porque es bien ido, y como le ponen, y lo digo a mi bola, lo abordamos, me salía más fácil, el bien ido, monto legal, el bienvenido, monto legal, o sea, ese como ven con una torpe como yo, la hemos liado. Algún padre se lo dirá a su hijo, bienvenido, eh, como es normal. Pero me ha gustado mucho, por ejemplo, porque para colmo también tenemos que contar mucho, que ahora mismo en las redes sociales, los twitter, los hashtag, los pones, y en un momento dado eso engancha mucho los ojos de la gente, y es una promoción que se puede hacer, y yo tengo claro que esa inauguración, que se vea todo lo que tenemos aquí, contactar, como bien ha dicho Leoncio, fiture el escaparate, ahora te tengo que vender. Claro, y la ciudad de Madrid, que se ha hecho una inversión en publicidad, con unas lones impresionantes, en la salida del metro, y en distintos sitios, y un vídeo nuevo, que no sé si habéis visto, que es sobre la Semana Santa, y todo el tema de las lones, la promoción que se ha hecho ahí. El año pasado, recuerdo que en el metro de Madrid, además me hizo mucha ilusión, porque fue una persona que estaba esperando a coger el metro, y me dice, mira lo que estoy viendo, y era la, había estado aquí, esa persona en concreto había estado aquí viéndolo, y dice, mira lo que estoy viendo, la cuadriga de Lorca, y era aquello, y la chica me lo mandó, todo emocionada en la foto, porque decir, eso lo he visto yo, y sé lo que es, es decir, que también el buscar ese turista prescriptor, que nos recomiende. Pero en eso también todos los lorquinos tenemos mucho que aportar. En eso somos parte todos los lorquinos, que la estancia aquí esté segura. Exigimos siempre a que a nivel municipal, es que hay que hacer campaña de vender Lorca, es que aquí no vienen muchos turistas, tiene que venir más, pero no nos figuramos, el potencial que tenemos cada uno, con nuestro perfil de Facebook, y con los miles de contactos que tenemos, que viven en Madrid, viven en Bilbao, viven en Barcelona, y muchas veces nos dedicamos más a quejarnos, sin realmente darnos cuenta del potencial que hay, de vender nuestra ciudad, y en muchas redes, como por ejemplo la que llevamos nosotros, pues a diario se vierten comentarios, que a veces que te sorprenden, como gente de Lorca, que se está quejando de que Lorca quizás le falte ocio, como le falta, pues que no hagan nada más que verter groserías, vendiendo muy mal la ciudad, y a veces hay cosas que hay que controlar, hay que cortarse un poco. Así no vas a vender el caballo, como es la chista que el... No le digas que vas a intentar que no te lo compres, así no lo vende, así no lo vende. Las cosas que están mal, pues sí, hay que decirlo, y hay canales para poder solucionarlas, pero también tenemos que darnos cuenta que somos un escaparate abierto al mundo, y que tenemos que vender nuestra ciudad, y nuestras cosas, y nuestros monumentos, lo mejor que podamos. Con el tema de Fitur y de la publicidad, yo ya lo he dicho mil veces, yo soy un fanático de la publicidad, y del marketing, y en turismo, ¿para qué te voy a contar? Bueno, ahora, las imágenes del año pasado, de las cuadrigas, en el metro y tal, con los esloganes, espectacular, pero ahora, en la semana de Fitur, o en estos 10 o 15 días, se concentra toda la publicidad, de todos los municipios de España, de todas las ciudades, de todas tal, y se mezclan los mensajes, la efectividad de la publicidad en estos días, que siempre es buena, siempre es buena, pero la publicidad hay que mantenerla a partir del lunes que viene, cuando cierre Fitur, y cierren los periódicos, y las emisoras, y todo el mundo deje de pagar los spots, porque claro, contratamos, porque vamos a Fitur, vamos a contratar, y tal, no, no, la publicidad tiene que ser sostenida, no con la intensidad, que a veces se contrata, cuatro anuncios cada hora y tal, no, sostenida, profesional, con esos mensajes muy profesionalizados, el del año pasado muy bien, genial, y de forma sostenida y permanente, en diversidad de medios, de forma regional, nacional e internacional, y así es como cala la publicidad, y la promoción política, ahora, tú vas a poner la radio, yo venía, venía de mi casa, he puesto onda regional, y he oído, pues ocho, nueve spots de municipios, de Murcia, todos con el mismo, todos amontonados, el tema de la publicidad, es a partir del lunes que viene, bueno, seguimos hilando cosas, y se ha mencionado aquí, precisamente, que la mayoría de los turistas, que han estado viniendo, a nuestra región, son británicos, de hecho, las líneas que tiene Corbera, ahora mismo establecidas, pues son con Irlanda, con el Reino Unido, y con Bruselas, si no estoy equivocado, ¿el Brexit puede hacer que tengamos menos visitantes? Yo lo dudo, pero lo cierto y verdad, es que están ocurriendo cosas, en el Reino Unido, absolutamente increíbles, después de un referéndum, en el que decidieron, abandonar la Unión Europea, los políticos, que son los que tienen que, hacer salir, de ese club, de la Unión Europea, a los británicos, lo están teniendo, ciertamente, muy complicado, entrar en la Unión Europea, no es fácil, salir por lo que estamos viendo, es mucho más difícil, ¿cómo lo veis? A ver, yo no lo veo tan positivo, la verdad, porque, creo que si hay una salida dura, la moneda, se va a resentir, la libra, y bueno, todos hemos conocido, la libra, fuerte, y venir, y muy fuerte, muy fuerte, venir los ingleses, aquí a comprar casas, con diferenciadas de cambio, bestial, y salirles las casas, y luego, a los 20 años, a los 10 años, venderlas, y cambiar la divisa, y ganar dinero, en las operaciones, ahora podría pasar al contrario, y hacer que, el interés inversor, de tantas miles de personas, que viven aquí, pues que se reduzca, porque, una libra más baja, que el euro, pues va a incidir, en los ingleses, que residen aquí, porque ellos cobran sus pensiones, aquí en euros, y el consumo interno, por supuesto, si el dinero que cobran, es como nosotros aquí, cuando no hay subidas de sueldo, pues gastas menos, y te recortas, y yo creo que se va a notar, incluso la gente, que diga, vámonos, de viaje, como solíamos hacer otros años, pues se va a notar, pero bueno, aquí tenemos, nuestro producto estrella, que es el sol, el golf, en la zona del mar menor, que hay muchos campos, que aunque se hicieron, en la época de la burbuja, ahí están, y ahora se pueden vender, y bueno, pues se notará, pero esperemos que sea, que sea menos, no sea tan trástico, ¿qué opináis vosotros? A ver, para nosotros, te dejo para el final, vamos a ver, ahora como si, hay dos Brexit, y el que, y a lo mejor, el no Brexit, que también se puede abrir camino, aquí no sabemos, esta película, no sé, está, el tema está muy feo, y estamos viendo, que la presidenta inglesa, está contra las cuerdas, la presidenta del gobierno, está dimitida, está cesada, ahora mismo, no va a salir para adelante, no tiene apertura, si sale un Brexit duro, como se dice, el Brexit violento, sin acuerdo, y tal, si vamos a sufrir, y el levante español, mal, para nosotros, mal, mal, yo estoy un poco con Jorge, yo creo, yo soy optimista, creo que al final, habrá algún tipo de acuerdo, en donde da la ventaja, porque, los ingleses, quieren mucho, al levante español, ojo, mucho, mucho, están enamorados, de Alicante, de Murcia, de Almería, y todo esto, es que se vuelven locos, aquí les encanta, y como tú muy bien has dicho, compran sus casas, tenemos que mejorar, en muchas cosas, en las garantías jurídicas, y urbanísticas, en las garantías de construcción, que hemos visto urbanizaciones, donde se les ha hecho, estafado, y a pesar de esto, se quedan, y se jubilan aquí, y algunos hasta se mueren aquí, y pasan seis meses aquí, otros seis meses en Inglaterra, y tal, o sea, que a los ingleses les gusta España, muchísimo, no van a renunciar, y van a seguir viniendo, de una manera o de otra, ahora si se lo ponemos muy complicado, pues habrán más dificultades, para lo que has dicho tú, comprar, y nos interesa que compren, y nos interesa que compren casas, porque si compran casas, compran en los supermercados, y demás, y luego, no solo nos olvidemos, hay un tema muy importante, un residuo sería catastrófico, para la economía regional, y lorquina, la exportación, exactamente, para nuestras exportaciones agrícolas, ojo, con las cosas de comer, no se juega, y hay que establecer las cautelas, hay que proteger, nuestro sistema de exportaciones, y en las exportaciones, de productos murcianos, lorquinos, que salen, cientos de trailers diarios, para Inglaterra, Francia y Alemania, pero para Inglaterra, y que con esto no se juega, entonces, tanto el gobierno de la nación, como el gobierno autónomo, deben establecer, yo creo que ya, además leo en prensa, que se están haciendo programas, preveyendo, incluso la posibilidad, de un Brexit duro, ojalá no venga, no les interesa, a los ingleses, un Brexit duro, porque van a pasarlo ellos, peor todavía. De hecho, se ha hecho una campaña regional, para empresas, para hacer una autodiagnosis, de la situación, de cada empresa exportadora, y creo que han puesto, a disposición, 350.000 euros, para, para, ayudar, y asesorar, y asesorar a esas empresas, en cómo pueden reaccionar, a la hora de, de los temas aduaneros, sí claro, ante esta nueva situación, que evidentemente se va, se va a plantear. Que son 900 millones de euros, los que se han exportado, aproximadamente, este año pasado. Vamos a ver, ellos nos quieren mucho a nosotros, pero nos quieren, entereticos, hasta nuestros productos, es decir, su huerta, somos nosotros, su sol, somos nosotros, y se acaban de dar cuenta, que le acabamos de poner, una llave, al frigorífico, y eso es lo que se han dado cuenta, los políticos, los políticos, ingleses, que, ale que nos vamos, ale que nos vamos de Europa, anda, pero si nosotros, ya no cultivamos nada, si ya me están cobrando, una naranja aquí, las compramos por kilos, vamos, y no te sorprende, cuando allí las compras por piezas, que te quedas tú, y el tío si eso este, que el tío si eso, si es que le están cobrando, un euro por una naranja, que eso me traigo yo, un kilo de aquí, incluso hasta me lo regalan, que pasa, que si tú ahora mismo, me pones aranceles, y te vas, a lo mejor te cobro dos, por una buena naranja, una buena naranja, no, me compro una, que llevará, desde la temporada, pasar la cámara, vale, entonces, eso es lo que yo creo, en parte se han dado cuenta, esa parte, ellos tienen, lo financiero, ellos tienen, todos los productos, que ellos tienen, de nueva tecnología, pero, su primario, su sector primario, somos nosotros, y su sector terciario, de servicio, somos nosotros, cuando digo somos nosotros, somos nosotros, Italia en menos medida, y fue Grecia, en su momento, hasta su debacle, entonces, que pasa, que ellos ahora mismo, se están dando cuenta, una serie de cosas, que dicen, vamos, es que nos íbamos, pero, o negociamos, o no nos podemos ir, al decir, no nos podemos ir, muchos de los que, aquí este hombre, que me encanta su peinado, es de los que, se dio cuenta, de madre mía, que me despeinan, más de lo que voy yo, habitualmente, si nos vamos, y es de los que primero, ha ido, a ver, a mí Teresa May, que me parece, una señora, como todas las mujeres fuertes, que ha tenido Inglaterra, en el gobierno, y bastante inteligente, el problema, es que de pronto, se ha visto, de hago un referéndum, esto es lo que querían, y al año, se están dando cuenta, que es que no era esto, lo que querían, claro, ella no lo hizo, ella no lo hizo, lo hace el anterior, por eso dice, y ahora me toca a mí, no, es que fue Cameron, y ahora me toca a mí, bailar con la más fea, ahora me toca a mí, negocias contigo, que estás cabreado, que estás cabreado, y me doy cuenta, que tampoco me viene bien, ¿qué pasa? yo creo que nosotros, ella ha llegado a plantear, digamos, no hacerle caso, a una campaña, que se hizo en el Brexit, tóxica, tóxica, manipuladora, y mentirosa, que venía de mí, en los financieros, que les quitábamos nosotros, a la gente, pero claro, los ingleses, es una democracia, ya, muy madura, y la participación, muy madura, ahora, lo que no puedes, es, querer estar, en la comunidad europea, para determinadas cuestiones, en donde te beneficias, y luego, hay otras cosas, en donde, las cosas, no son tan agradables, y entonces, esto no es así, y un tema, que os habéis olvidado, que es muy importante, para los ingleses, hay hospitales, sanitarios, que el 60% de la plantilla, son enfermeros, y enfermeras, españolas, son el personal, de enfermería, más acreditado, del mundo, el personal, de enfermería, tiene un crédito, y se estudia en Lorca, y se estudia en Lorca, en Murcia, y tal, es el más acreditado, es que, si hacen un Brexit duro, y empiezan a, se quedan, sin personal sanitario, en muchos hospitales, británico, cuando se lo han estado, llevando de aquí, también, porque lo buscaban, porque ellos no tenían, se habían quedado sin nadie, se estaban llevando, gente que no tenía aquí, se lo han llevado, es decir, yo creo que en pequeñas cosas de esas, se han dado cuenta, que por eso esa especie de marcha atrás, ojo, que a nosotros, evidentemente, cuando digo nosotros, el Levante Español, lo íbamos a notar, por los viajes de ellos, depende, porque ellos, nosotros el problema, lo vamos a notar más, en las exportaciones, que en que ellos vengan aquí, porque el que ya está radicado aquí, va a poder acceder a su residencia, si no comunitaria, a otro tipo de residencia de medios propios, porque cada uno tiene su vivienda, su letral y todo, y ojo, no olvidemos, a la inversa, los sanitarios, la otra group de la moneda, de que iban allí, el turismo sanitario, de que ellos venían aquí, con su seguro, y venían a buenos hospitales, que allí no podían afrontar, con sus pólices, entonces, pienso que no nos va, yo creo que lleva implícito, también intereses geopolíticos, que se nos escapan, porque es anacusada a Rusia, igual que pasó con Donald Trump, en Estados Unidos, y a los rusos les interesa, que el grupo se debilite, para poder meter la zarpa, y poder, desestabilizar económicamente, bueno, cambiamos de asunto, cambiamos de tema, los tiempos evolucionan, los tiempos cambian, y bueno, pues estamos, digamos, siendo testigos, de auténticas revoluciones, como tales, como tal revolución, pues evidentemente, hay choques, entre lo pasado, y lo nuevo, lo que va llegando, después, me estoy refiriendo, al conflicto, de los taxis, evidentemente, hasta ahora, pues lo normal, era pedir un taxi, si uno quería, desplazarse, a algún sitio, que te llevasen, de puerta a puerta, ahora, salen, unas nuevas plataformas, de transporte, que, que bueno, que entran en conflicto, todo esto, yo creo que se ha escapado, de las manos, a las administraciones, a los políticos, como suele pasar, por otra parte, en general, y bueno, pues ahí tenemos, días de huelga ya, en los taxistas de Madrid, días de huelga, en los taxistas de Barcelona, y empiezan ya, a haber alianzas, incluso, con los franceses, la cuestión, la cuestión está, en que esto, está trascendiendo, no solamente, el ámbito, municipal, autonómico, de esas comunidades autónomas, donde está afectando, sino, trasciende, a nivel nacional, e incluso, europeo, sino mundial, en fin, como veis vosotros, estos conflictos, que se están ocasionando, pues con esta revolución, que yo decía, que evidentemente, son nuevos tiempos, para, bueno, pues intentar, inventarse cosas nuevas, regulación, lo nuevo, el problema, es que siempre decimos, que lo nuevo, va por delante, de la propia legislación, pero entonces, no aprovechemos, que tiene usted, un hueco sin legislación, para que usted, le salga más baratico, claro, yo como consumidor, me quiero aprovechar, de ese servicio, pero está claro, que yo sé, que si el taxi, lleva aquí, el escudico de la ciudad, en la que está, ese señor, va a tener, una licencia municipal, que si a mí, me dejan por ahí, en un descampado, me pasan con el taxi por encima, que supongo, que no me va a pasar, pero que podría pasar, pues me va a responder, un ayuntamiento, me estoy poniendo, en lo peor, pero es que yo me fío, de los grandes profesionales, que por ejemplo, tenemos aquí en Lorca, que pagan sus licencias, mantienen sus paradas, y que mis 24 horas, los tengo a mi disposición, y que los tiene ahí, invirtiendo, en un montón, de que el coche, que este haya pasado, su ITU, y lo haya pasado todo, bien, aquí en Lorca, quizás, es decir, ¿por qué? Porque todavía Uber y Cabify, pues por ejemplo, no te dan servicio aquí, lo que pasó de ser, el chofer de toda la vida, o el coche de conductor, se ha transformado, que lo usabas, para salir a lo mejor, de lo que era la ciudad, o para algún viaje largo, pues se ha transformado, que ahora quiere estar también, en la ciudad, en otro servicio, vamos a regularlo, es decir, si usted necesita esa licencia, necesita que usted pase, lo mismo, es decir, y vamos a llegar, en una de las conversaciones, que escucho de algunos, de los representantes del taxi, porque claro, el de la plataforma, de los VTC, el hombre, no, es que nos están rompiendo los coches, nos están pegando pedra, bueno, a una deportista, la pobre, la australiana, pues nos iba en el coche, que ellos tienen costumbre, de usar eso, pero ¿por qué? Porque hacen, estamos hablando, que en australia no estamos hablando, que es Lorca punta a punta, es que allí, para ir de un pueblo a otro, se hacen 300 kilómetros, se hacen 300 kilómetros, y no se salen de la isla, entonces esa gente, está acostumbrada a eso, y para ellos si tienen, pero ¿por qué? Porque allí está regulado, de otra forma, en los municipios, los VTC, en Nueva York, tienen, no están en una parada, se cogen en sus propias cocheras, es decir, es distinto, tú no haces así, y paras en un VTC, entonces, ¿qué está? Es que está regulado, de verdad, se tendrán que aceptar, es que quieren hacer, regular, la competencia sí que es sana, hombre, es sana, porque hace que el mercado, hasta ahora, y yo te cobro, por un viajecito de taxi, y 15 pavos, pues sale uno, que te cobra 8, y conforme está la economía, pues normal, te fías, pero sí que hay que regular, y que no haya esos choques, tan mal educados, y tan violentos, que estamos viendo, ya, hasta incluso, taxistas con políticos, enganchándose, que va a haber el otro día, pegándose, en fin, es que, no se puede llegar, tampoco, a esos extremos, pero sí que es verdad, que la competencia es necesaria, igual que pasa en el comercio, las grandes superficies, con el pequeño comercio, pues hay que reinventarse, y los taxistas, tendrán que modernizarse, como, se sabe que también, creo que en Lorca, también ahora, están implementando, el 3.0, las tecnologías con móvil, para los taxis, y pueden tener, incluso, rebajas de las tarifas, porque no se pueden poner, los taxistas de acuerdo, y hacer ofertas, y ponerse, a competir directamente, con los demás, las tarifas nocturnas, las tarifas nocturnas, porque al final decimos, toda la culpa, para la regulación, del gestor, del gobernante, pero, es regulación, el mercado también, hay que ser dinámico y vivo, esa es la cuestión, que el gobierno, parece ser, que está dejando todo, en manos de los ayuntamientos, es decir, que sean los ayuntamientos, los que se busquen la vida, los que, son las competencias en transporte, es que son las competencias en transporte, a ver, Leoncio, yo creo que, esto es de todos, esto es del gobierno, esto es de las comunidades autónomas, y fundamentalmente ayuntamientos, es que, es que no es lo mismo, regular, en los taxis, en el servicio de taxi, en Lorca, que en Barcelona, o Valencia, o Madrid, como va a ser igual, las problemáticas, y quien mejor conoce, todo lo que es la trama urbana, las necesidades, de transporte público, y privado, porque, como ha dicho Peleiris, es que, la competencia es buena, pues claro, imaginaros, que no hubiera hospitales privados, que no hubo, imaginaros, para que nos entiendan, los Lorquinos, imaginaros, que no existiera, el TAC, de Virgen del Alcázar, no se hace nadie. Con nombre, y apellidos, ¿quién va a hacer, los TAC, de Lorca? Y la lista de espera, llegaría a tres años, sin embargo, el sistema público, tiene un TAC, que está funcionando, y haciendo toda la demanda, que puede digerir, la plantilla que tiene, que podrían, tener más plantilla, y tenerlo, 24 horas funcionando, pero si no lo tienes, necesitas, un sistema privado, que te oferta, para hacerte TAC de mañana, TAC de tarde, TAC de noche, y la competencia es buena. Has dicho, Pellegrin, otra cosa importantísima, los centros comerciales, es que no os acordáis, cuando digo, ahora, los primeros, la guerra, del pequeño comercio, guerra entre comillas, pero las cámaras de comercio, las instituciones empresariales, opuestos a que, tal cual, pero hombre, no se puede parar esto, como decía ayer, no, y también usted, que es que a mí me gusta, y tengo tiempo para comprar, los sábados y los domingos, y por lo menos que me dejen, el que pueda comprar, no, yo creo que ponerle puertas al campo, malo, no equivocamos, muy mal, lo peor de todo, yo tengo que descalificar, profundamente, el empleo de la violencia, que estamos viendo, eso es intolerable, intolerable, y cuando digo intolerable, es intolerable, porque como no lo paren, irá más, parece que están imitando, lo de Franco, que no se les va amarillo, no, está ya todo el mundo deseando, de montar, el circo, de tal, no, me iban a ocurrir cosas feas, mal, porque una masa de gente, defendiendo sus, sus legítimos intereses, es lógico, ojo con los intereses, que en el sistema de taxi, pues en Lorca no, ni en Puerto Lumbreras, ni en Murcia seguramente, pero en Madrid o Barcelona, hay auténticas mafias, que son poseedoras, de multitud de licencias de taxi, y donde a mí me ha llegado a decir, un taxista en Madrid, si quiero una licencia, tengo que invertir, como si me comprara un piso, igual, 100.000 euros, igual, 150 o 200.000 euros, tener una licencia de taxi, oiga, de hecho muchos de ellos, sacan hipotecas, hipotecas para eso, para poder pagarla, esto es un sistema público, no, no, perdona, no, esto no es así, y luego que cuando hay un monopolio, y el monopolio esclaviza al consumidor, pues el monopolio se descuida, en la imagen del coche, en la limpieza, en el servicio, en la atención, que hay que ir al servicio, que el ciudadano cada vez, paga más, les exigen más, pero él también te exige, más calidad en los servicios, o que hables idiomas, o que le des un botellín de agua, o que le hables correctamente, yo que sé, la competencia es buena, ahora, lo he dicho a nadie, que todo el mundo pague, en igualdad, y que contribuyan, que contribuyan, con el estado del bienestar, con sus impuestos, y la seguridad social, en libre, identitaria, o igualitaria, competencia, a todos por igual, y todo el mundo, pero es bueno que haya competencia, no, 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 vamos a dejarlo de esclavismo, que se reinvente, en los servicios, pero también tenemos que comprender, que el taxista, en estos casos de capitales, que se han gastado, 150.000 euros, que se hipotecan toda la vida, pues que están viendo, que eso es su ruina, entonces, es lógico también, un poco la reacción, que puede llegar, pues si, a limitarse, en las formas, pero también hay que comprender, todas las partes, entonces, pues las personas, que puedan mediar, entre ambos bandos, pues tendrán que ponerse a trabajar, y tendrán que pensar, lo que se hace en otros países, que lleva ya tiempo, estos temas funcionando. El daño, el daño a la imagen, ahora mismo de España, claro, el taxista dirá, es que yo estoy defendiendo, y coincidiendo con Fitura, de nada, Fitura, en Madrid, está, todo el que tiene que ver, con el turismo del mundo, está, hoy, en Madrid, y están hasta el domingo, y llevan ya 15 o 20 días, porque en Madrid, llevan ya, la Organización Mundial del Turismo, lleva haciendo sus reuniones, hacen los grandes eventos, las cadenas hoteleras, de todo el mundo, o sea, lo de Fitura, no podéis imaginaros, nosotros vemos las cuatro imágenes, pero es brutal, el daño ahora, en todos los hoteles, de Madrid, en todos los hoteles, en todo, la gente que va a coger un taxi, que no puede ir a Fitura, esto es una barbaridad, estamos hablando, de que Fitura, hay más de 100.000 empresas, y no afectan a Lourdes, empresas trabajando, eso es una barbaridad, yo creo que, no se puede, digo, no se puede consentir, eso puede tener tintes, a lo mejor autoritarios, la democracia y la libertad, y uno puede hacer, pero, jolines, se están haciendo daño, los propios taxistas, de Madrid, el daño, pero un daño brutal, ¿me entiendes?, y van a dañar las reservas de hotel, van a dañar la infraestructura, y a sus propios trabajos, y los de sus hijos, que trabajan, en cafetería, en restaurante, pero nos afecta a toda España, y también a Lorca, porque, turistas que piensen venir a Fitur, para conocer la oferta que hay, pues, si hay violencia, la gente se espanta de la violencia, igual que las empresas, se espantan de los malos gobiernos, que hay en los países, y no acuden a invertir, porque el dinero es miedoso, entonces, todos estos actos, que se conocen al minuto, en todo el mundo, a través de redes, y a través de los medios de comunicación, claro, ¿qué ocasiona? Pues que haya gente, que quizás, iba a venir a visitar la judería, y suspender el viaje, allí no voy, que mira la que salía, pues yo esta vez no voy, ya la dejaré para el año que viene, si procede, hombre, también ellos han buscado, ese altavoz de visibilidad, ellos han buscado, está claro, que es como otras veces se han hecho, en determinadas efectividades, lo de, los controladores aéreos, que siempre se ocurren en noche buena, pero ojo, es peligroso, ¿por qué? Porque la ciudadanía, que te tiene que dar tu servicio, no se pone de tu parte, en lo que estás reivindicando, porque aquella señora, que te sale en un aeropuerto, que se ha quedado tirada, esa es la próxima vez que pueda, a lo mejor no conjuntarse, y se busca un VTC, aunque no sepa ni dónde le eche, mirarlo en el móvil, porque se ha quedado cabreada, y esa mujer que ha llegado, en ese momento a Madrid, que se ve tirada en el aeropuerto, pues se queda cabreada, es decir, tenemos que tener mucho cuidado, con nuestras reivindicaciones, muchas veces, cuando las emprendemos, pero claro, es lo que estamos diciendo, la más allá, están viendo que peligra su pan, están viendo, y luego que hablamos, que no es lo mismo, en esas grandes ciudades, más que otra cosa, porque ahí tienes grandes personas jurídicas, que gestionan a su vez, las licencias de taxis, que en realidad es lo que hay, que se están peleando, con otras personas jurídicas, que son las de la VTC, que antes estaban en esa persona jurídica, porque casi todos los que tienen Uber y Cabify, son desechos de tienta, perdón por la expresión, que me ha salido el taurino, extasistas, ex personas jurídicas, que cuando fueron a pedir, sus licencias, se les dijo que no, que tenían que ser autónomos, y que tenían que entrar por eso, y entonces, ¿qué hago? Me monto yo la mía buscando, en realidad, de nuevo, tengamos cuidado con los intereses, por eso digo, regulación, sana competencia, implica que todos jugamos a lo mismo, si las reglas son las del ajedrez, las del ajedrez, no me juegue al parchí, no me juegue al parchí, y apagar, y atribuir con el Estado social, porque, ¿quién me iba a decir a mí, Leoncio, que cuando empezamos con los comerciantes, y nosotros, en la Unión de Comerciantes matándonos, que ahora, los grandes, se unan con los pequeños, porque tenemos un enemigo común, que es internet, y la venta por internet, ¿quién me lo iba a decir a mí, hace 20 años? Hace 20 años, porque ahora, ahora, ¿quién me lo iba a decir cuando? A ver, hace un momento. A ver qué es lo que no te venden en internet, claro, a ver qué es lo que no te venden en internet. Pero ahora ya ese corte, perdón, no voy a decirlo, ese que era nuestro gran enemigo, resulta que es el primero que nos dice, no, 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 es que a mí esto es la venta web, no, yo quiero mis locales, ¿por qué? Porque ahora te entiendo a ti, pequeño comerciante, que tú estás soportando a tus alquileres, y estás soportando a tu personal, entonces, no, tenemos el enemigo común, vamos a unir. Que nos espía encima de tú. Que nos espía, correcto, porque si tú has pulsado dos veces... Que pones en Google pastillas para el dolor de cabeza... Y te salen los anuncios, viendo la verdad que salen los anuncios... Y a los 7 minutos te empiezan a salir aspirinas, una pastilla por todos lados. Y cosas que has picado tú, a lo mejor, hace un mes... Que ni te acuerdas. Y que de pronto te hacen una oferta de eso que tú pediste. Exacto, qué cosas, qué cosas. En fin, pues ya lo decía yo, una auténtica revolución, lo que está ocurriendo en el mundo, lo ocurre con Internet, evidentemente, ha salido ahora el tema de Internet, Internet está muy lejos de estar regulado, o sea que lejísimos, le falta muchísimo para estar regulado, y yo creo que Internet se le ha ido un poco de las manos a todo el mundo, a todos los gobiernos, etcétera, etcétera. En fin, que pues ya lo decía yo al principio, siempre los políticos van por detrás de la evolución de la vida, es decir, esto me recuerda a la frase aquella de la vida se abre camino en Parque Jurásico. Sí, es así. Es que son las nóminas, son los primeros que cobran cada mes. Pues sí, eso también es cierto. Bueno, ayer, ayer lo hemos hablado también con el alcalde, ayer había un palo importante, sobre todo para los vecinos de Tercia, de Villaspesa, con el tema del ferrocarril, el AVE, el famoso AVE, que tiene que pasar por aquí, por nuestra ciudad, y que, bueno, pues que ahora han desestimado, Adifa ha desestimado, pues todas las aleaciones que habían hecho los vecinos, etcétera, etcétera, con lo cual, pues se vuelve otra vez a la casilla de salida, y bueno, pues eso puede dificultar otra vez, pues todo el proceso de la construcción del AVE a su paso por Lorca. ¿Qué está ocurriendo con el AVE? ¿Qué es lo que está pasando con todo esto? Porque no solamente es el soterramiento, sino que estos vecinos lo que pedían es que no cruzasen pasos elevados la vía, sino que fuesen soterrados, soterrados, precisamente para tener un menor impacto, menor coste, menores barreras, digamos, ahí en medio, entre sus casas, etcétera, etcétera. Sí, pero el problema de los pasos soterrados, esto es muy importante que se aclare todo definitivamente, también cuando aquí llueve poco, pero cuando llueve, y se quedan inundados esos pasos subterráneos, hay que andar con un poquito de cuidado, aunque si el paso elevado es de calidad, bien protegido, bien tal, no deja incomunicado un barrio con otro y tal. Los soterrados son más peligrosos, creo yo, a la hora de riesgos por eventos, porque luego hay un, yo que sé, Dios no lo quiera, pero estamos en territorio sísmico, hay un movimiento sísmico, puede haber un hundimiento, yo que sé, esto que lo digan los expertos, yo no me atrevería a decir cuál es lo mejor para todo eso, pero que yo que sí tengo claro, y sabéis que lo he dicho en muchas ocasiones, el origen de todo este problema está sobre todo en no ir juntos, que las fuerzas políticas no estén totalmente juntas, que PP y PSOE, PSOE y PP, Izquierda Unida, Podemos, todos los que están, los agentes en el escenario político, juntos de la mano a Madrid y Madrid aquí y claramente y maquetas y pactar y discutir y ver lo mejor para Lorca, no lo mejor en cada momento para logística electoral en función si estoy gobernando o estoy en la oposición. No sé si lo puedo decir más claro, lo puedo decir más alto, más claro. Se ha entendido muy bien, León. La logística electoral, ahora si estoy en la oposición, cuando no hablaba de los pasos subterráneos, ahora hablo de pasos subterráneos, cuando no hablaba de soterramiento de los 400 metros del patíbulo, que es condenar al 30% de la población, que es desde el Eroski, desde el río hasta Polonia, condenarlo a llevarlo en superficie, a tener esos 400 metros soterrados, pues que es condenar a Lorca los próximos 200 años. O sea, yo le pediría al alcalde, al alcalde al que respeto y aprecio, y a mi compañero del secretario general y candidato del Sábado, vino la ministra de Industria y le dijimos, ministra, lo primero que le dije, acaba, dile a tus compañeros el soterramiento del barrio de Lorca, que no nos equivoquemos, que no nos equivoquemos, se van a acordar del gobierno, lo mismo que hoy debemos acordar del gobierno, que ha sacado, por fin, por más de 200 millones de euros, la plataforma de alta velocidad, entre Murcia y Lorca, está en el boletín de ayer, está en el boletín de ayer. Pero si el coste de poner el paso elevado a hacerlo subterráneo, prácticamente se valora por lo mismo, ¿por qué afectar a 200 familias? Que sí, no son del centro de Lorca, son de la pedanía, pero 200 familias que se afectan. El boletín de ayer, oficial del Estado, un tramo entre Sangonera y La Verde, o sea, Murcia, Alcantarilla, y Totana, 162 millones de euros. Totana, Lorca, es que ya en el BOE, esto está en el BOE, esto ya no hay quien lo pare, la alta velocidad, la alta velocidad. Entonces, está presupuestado ya de presupuestos anteriores, la que se haya hecho nuevo ahora, estaba ya previsto. No, pero no había forma de sacarlo esto, es que las cosas existen, cuando están en los presupuestos, y cuando están en el BOE, y cuando tienen una fecha, tienen una fecha ya de entrada, 68 millones 107 mil euros para el tramo de Totana a Lorca, y ya tiene un plazo de ejecución de 32 meses. Los lorquinos saben que a partir del 29 de abril, con los retrasos que pueda tener una obra de esta categoría, pero esto está en el BOE. Bueno, pues, Unión, PSOE y PP, sobre todo, y Podemos y Izquierda Unida también. Toda la gente que no se quede ahí, todos juntos. Si tiene que ser subterráneo, no porque lo digan los vecinos solo. Los vecinos lo que tienen que decir es que reivindiquen no quedarse aislados. No quedarse aislados. Y que haya permeabilización. Ahora, si tiene que ir por debajo, tiene que ir por encima, hombre, si hay un nido de arquitectos y de ingenieros en Tercia, o en la olla, pues que vengan y me lo digan. No, a eso que lo digan, el personal de protección civil, los ingenieros de camino, los ingenieros que diseñan... Pero si eso ya lo han dicho en alegaciones, que lo han hecho expertos. Exactamente. Los vecinos dirán, yo no quiero un muro de 16 metros de altura, blindando con mi casa, y que... No, no, pero es que esto es otra cosa, un pellegrín, esto es otra cosa. No. Una cosa es, cuando el tren va a pasar pegado al muro de tu casa, y lo que tú quieres es que pases soterrado, pases soterrado, ¿entiendes? Y que no te dejen los 10 centímetros, tal. Y otra cosa es, que entre una casa que está en el Hinojar, o que está en una de las zonas de Tercia, y la autovía para pasar, pases por abajo, o pases por encima. Claro. Oye, es que no es lo mismo, ¿entiendes? No es lo mismo. Es el pase ese en un momento determinado, hombre, pasas todos los días, para arriba, para abajo y tal, y que pases por encima, o pases por debajo, bueno, oye, que lo diga el personal de seguridad, protección civil, los ingenieros, personal especializado. Pero lo que tiene que hacer el gobierno es responder, por lo menos, a la alegación de un ayuntamiento que se presenta a sus ciudadanos. Lo que tiene que hacer es... Por decoro. ...las peleas y las discusiones. Claro. Y vosotros os acordáis cuando se decía, es que el PSOE Zapatero va a traer a Lorca y a Murcia el tren de la bruja. Porque, claro, como no viene a 300 kilómetros por hora, pues eso ni es un tren, ni es nada. Vaya por Dios, un tren a 300 kilómetros por hora entre Beniel y Murcia, todos muertos. Todos muertos. A ver, Ana, algo que decía al respecto. Claro, da respuesta a eso. A ver, vamos a dejar a Ana que no nos queda tiempo. Soterrar la ciudad entera. Eso está claro. Entera, por supuesto. Eso está claro. Ana. Muy rápido. A ver, yo tengo claro que evidentemente los vecinos han desestimado, las del ayuntamiento también se han desestimado, y aquí estamos hablando de grandes obras públicas porque el trazado que nos partió la ciudad hace 100 años, efectivamente, a que ninguno nos acordamos de quién fue el ingeniero, pero sí nos acordamos que ese trazo que hizo se hizo... 165 años. 165 años. Bien, hace 165 años esa zona era Sotuyena, que era una pedanía. Claro. Ahora, ¿dónde estamos? Es que cuando hemos dicho pedanía, no, para mí Lorca es todo. Es todo. Es todo. Es todo. Y para mí Lorca es todo y cuando me van a hacer una gran obra que pasa por mi municipio, ahí tenemos que estar todos juntos y cuando decimos todos juntos no solo los colores políticos, sino el político local con el autonómico y con el estatal. ¿Y quién están debajo? Esos técnicos, efectivamente. Yo, a mí no dejarme que diga si por arriba o por abajo, que yo soy a letras puras y como yo diga que el puente por arriba seguro que se cae. Pero, sí me fijo que como voy en el tren de cercanía y soy observadora, sí me doy cuenta que por algo será que todas las pases en cualquiera, tanto en Sangonera como tal, se hacen por arriba. Se evitan por los inbornales de las avenidas. Porque cuando aquí tenemos una cada 30 años, sube el nivel del agua como si esto fuese el más o menos. Entonces, quizás, yo creo que lo hacen por eso. evidentemente, está claro que el que pasa del Hinojás, que pasa por encima de su vía, que aquí está la estación de La Hoya y cruza por aquí con su vía a cuando no está el tren y la antigua guardia, pues no, eso ahora mismo no lo van a poder tener. Si hay un cambio, no vais por abajo. No vais por abajo, correcto. Porque es una zona que no está fundada. Pero que eso lo dirán esos mismos técnicos que como bien comentábamos antes, esos técnicos son funcionarios que duran más que dura un político. Sí. que duran más que dura un político. porque duran toda la vida, no sé qué meta la pata y que algunos, a no ser que meta la pata, muy gorda. Y algunos son muy especialitos. Claro, ¿qué pasa? Que si el técnico ve al político y los políticos unidos, al técnico se le dice búscate la vida para ponerlo por arriba o por abajo, pero no tengo ni una fisura. Y el técnico te pone el puente por donde tiene que ponerlo. Bueno, pues a mí me gustaría que mirando a la cámara que se lo digamos a nuestros políticos, que se dejen de decir el discurso de es que tú no dijiste a Rajoy o es que yo no le dije a Rajoy Ahora voy en el burro y yo estoy viendo una perspectiva y ahora voy debajo del burro y veo otra. Mañana es un buen día para juntarse y dejarse de acusar los unos al otro y decir vamos a trabajar por Lorca de verdad. Y hay que estar con los vecinos de Villa Espesa que son 200 familias, igual que hay que estar con los del barrio de Apolonia porque les van a apantallar los muros, igual que cuando hubo que estar en Murcia, pues que se quejaban y se hacían manifestaciones multitudinarias de 50.000 personas por los muros y ahora están exactamente igual los muros y no hay tren y está el paso aéreo y se ha quedado y ya nadie se queja de eso. Vamos a trabajar por la gente, vamos a dejarnos los políticos, la hipocresía que hay, las discusiones de Riff y Raffey yo contigo tú mañana, te voy a decir tal porque tú ahora me has dicho tal. Escuchemos al técnico que es el que sabe y escuchemos al ciudadano que es el que te da el mandato. Lo importante es que se pueda pasar. Lo malo es cuando llega una infraestructura del calibre del ferrocarril ¿entiendes? Y entonces deja aislados los territorios. Malo. Eso sí, sí, no se puede consentir. Está claro. Pero todos los políticos sea de un color o de otro no quieren que a los vecinos de Villalpais a tantas familias les rompan la finca, les pase el paso aéreo, eso estoy seguro. Tanto a un color como a la verdad. Pero es que así no habíamos nunca nada, ni una autovía, ni una autopista, ni ferrocarril, ni nada de nada. Pues entonces... Ahora, el próximo avance en ferrocarriles se hará dentro de 200 o 300 años. Y con lo del agua igual. El ave, el agua y todo lo que tiene que salir tiene que venir de un consenso y... los grandes temas que te está demandando el ciudadano y los grandes políticos y los grandes temas trabajando por su pueblo. En los grandes temas. En los grandes temas. Efectivamente. En los grandes temas. Pues Jesús, Ana, Leóncio, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche. A todos ustedes también gracias por la atención que nos han prestado. Nos vemos en siete días. Que pasen una feliz semana y una muy buena noche. Chao. Chao.